Hola a todos. En mis 3 años jugando Skull Heroes Mobile, he mejorado y evolucionado muchas variantes. La gran mayoría me han ayudado a mejorar. Ya sea superando algún reto o simplemente aumentando mi récord de racha en peleas premiadas. Y una de las cosas por lo cual Skull Heroes es mi juego favorito es que, cada variante se usa de manera diferente, al igual que podemos crear equipos los cuales se adapten a nuestro estilo de juego. Existen más de 300 variantes. Así que es normal que algunas no sean de mi agrado. Por eso en este video les daré mi top 5 variantes que me arrepiento de haber subido. Antes de empezar, cabe aclarar que la siguiente lista de variantes es completamente de opinión personal. Tampoco creo que las variantes que mencionaré sean malas. Simplemente son algunas que no uso casi nunca o que no me convencieron cuando las usé. Sin nada más que agregar comencemos. Número 5. En el puesto 5 empezamos con una de las variantes de diamante que subí recientemente. Manos pesadas. Una cerebela de fuego la cual tiene la mala fama de ser una de las peores diamantes del juego junto con su hermana estrellada. Recientemente hice un video sobre ella, con mis primeras impresiones. Y como lo mencioné. Sus habilidades se oyen bien en teoría, pero en la práctica deja muchísimo que desear. Su primera habilidad nos dice que al hacer nuestro ataque de carga, obtendremos una unidad de rabia cada 0,1 segundos. Este efecto se eliminará al realizar un golpe. Su segunda habilidad nos dice que al alcanzar 5 unidades de rabia, obtendremos el efecto inquebrantable y se eliminará tras realizar un golpe. En pocas palabras. Al cargar un golpe haremos muchísimo daño. El problema con esto es que los ataques de carga tienen menos daño en comparación con los golpes normales. Esto es así gracias al balance del juego. Si un golpe de carga tuviera la misma cantidad de daño que uno normal, estos serían los más usados. Gracias a que son imbloqueables. Esto se compensa un poco con la rabia, pero aún así no logra causar el suficiente daño. Otra cosa que mencioné en el video que le hice es que, si hubiera forma de que ella pueda aprovechar la rabia en otros golpes sería una variante muchísimo mejor. En su momento la comparé con Megasonic. Es una variante que gana rabia fácilmente pero él la puede aprovechar cuando quiera ya que sólo pierde una unidad de rabia por golpe. Mientras que manos pesadas pierde todas. Realmente creo que deberían bufear a esta variante en las próximas actualizaciones. Al igual que estrellada. Que ella es aún peor. Ojalá que en la próxima actualización ellas dos sean mejoradas. Número 4. En el puesto 4 tenemos a otro diamante. Que a diferencia del anterior no es malo. Neuromante es una variante famosa por ser considerada el modo fácil de Skull Heroes Mobile. Su primera habilidad nos dice que si golpeamos a un oponente que bloquea. Drenaremos 10% de medidor por golpe que no sea Blockbuster. Su segunda habilidad dice que un 15% del daño que causen los Blockbusters que hagamos. Lo recibirán los compañeros del enemigo. En pocas palabras. Si golpeamos a alguien que bloquea cargaremos nuestro Blockbuster. Y no sólo le haremos daño al personaje en pantalla sino también a sus compañeros. Es una habilidad muy poderosa ya que es posible derrotar a un enemigo si tiene poca vida y está fuera de la pantalla. Algo que creo que ninguna otra variante puede hacer. Pero entonces si es tan buena variante. Porque te arrepientes de subirla. Simplemente porque se me hace muy aburrida para jugar. La forma de usar sólo consiste en tirarle el especial de las espinas al oponente que bloquea. Y hacer el Blockbuster imbloqueable. El cual por cierto no causa mucho daño en rachas altas. Así que por esas razones es que no la uso. Aunque. Si eres jugador nuevo y de casualidad ese fue tu primer diamante recomiendo subirla. Ya que te ayudará mucho. Número 3. Llegamos a la mitad del top. En el puesto 3 tenemos a Imperterrita. Una variante de Black Dahlia de oscuridad. Su primera habilidad nos dice que. Cuando cualquier luchador en el combate rebote en la pared. Obtendremos Inquebrantable y 3 unidades de espinas durante 10 segundos. Su segunda habilidad nos dice que. Obtendremos mi asma por 10 segundos cada 10 segundos que contemos con espinas. En mi opinión sus habilidades son muy similares a las de Fukua Vaporwave y Chill. Sólo que más difíciles de activar. Porque digo que son más difíciles de activar. Si bien esta Black Dahlia siendo de oscuridad te garantiza un disparo de escopeta en la tercera bala. Este disparo hace que el oponente rebote en la pared si logras dar el golpe. Pero a mi parecer es frustrante tener que hacer esto cada vez que necesitemos los efectos sabiendo que Vaporwave y Chill. Puede hacer lo mismo literalmente sin hacer nada. Esto es en ataque. Ya que en defensa puede ser un poquito mejor si la combinamos con color de rosa. Número 2. Llegamos al puesto 2 con una variante que me decepcionó bastante. Desalmada es una variante de plata de Fukua. Su primera habilidad dice que obtendremos 3% de Blockbuster cada segundo que estemos lejos del oponente. Su segunda habilidad dice que obtendremos rabia por 10 segundos cada que golpeemos al oponente desde lejos. Las habilidades son bastante sencillas y fáciles de entender. Sólo debes estar lejos para obtener los beneficios. El problema viene cuando hay que determinar la distancia para activar las habilidades. Ya que prácticamente necesitas estar al otro lado de la pantalla para hacer esto. Si el oponente se acerca aunque sea un poco. No obtendrás los efectos. En el video que le hice dando mis primeras impresiones sobre ella pueden ver que me costaba bastante conseguir las rabias. Ya que aunque intentaba interceptar a los oponentes. Al acercarse no activaban mi habilidad. Una de las cosas que dije en el video es que me gustaría que redujeran la distancia que se necesita para activar las habilidades de manera más consistente. Esta variante me decepcionó mucho porque nunca pensé que una variante de Fukua pudiera llegar a ser tan mediocre. Incluso los bronces son mejores en mi opinión. Siendo main Fukua. Para mí es algo difícil de aceptar. Pero ella es una variante que no recomendaría subir. Lo único que tengo que decir es. Gemela Infernal God. No leo lloros. Número 1. Brillo de estrellas es una variante de diamante de Annie. La cual tiene como primera habilidad. Que al enfrentarse al mismo oponente durante 20 segundos obtendrá inmunidad y bendición. Estos efectos se pierden cuando el oponente muere o releva. Su segunda habilidad dice que al enfrentarse por 30 segundos al mismo oponente obtiene precisión permanente. La precisión se elimina al relevar. Sus habilidades no son de las mejores. La primera es como una red de seguridad para su supervivencia. Pero su segunda habilidad era lo que más me interesaba. Ya que la precisión es uno de efectos más poderosos del juego. Un golpe de precisión garantiza un golpe crítico. Al igual que evita que variantes como Enfermera Ho y Deseo de Muerte activen sus habilidades. Un efecto que no muchas variantes pueden conseguir y mucho menos permanentemente. En su momento decidí subirla ya que quería hacer una Annie con mucho daño crítico y ella era perfecta para eso. Pero al poco tiempo que lo hice. Hubo una serie de mejoras a algunas variantes olvidadas. Una de ellas fue caballerosa. La cual no era muy usada, pero después de sus mejoras ahora podía conseguir precisión permanente. Solo que aún más rápido y fácilmente a diferencia de brillo de estrellas. Desde ese momento. Aprendí a nunca subir variantes antes de un cambio de balance. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Tienes alguna variante que te hayas arrepentido de subir? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y como siempre. Hasta la próxima.